Yo jamás pensé que tu carga era pesada y correr No, no te juzgué, aunque eras el culpable yo te amé Vi que el mal hecho se robaba todo aquello que te di No, no te podía dejar en las manos de un cobarde Y llegué para librarte del sufrir Ahora te toca a ti mostrarme que me amas Con hecho y no palabras, con obras de un valiente Tendrás que perdonar a los que te maldicen Ignorando lo que dicen, mostrando ser pacientes como yo Yo pagué por ti Toda culpa para verte sonreír No, no desmaye Al llevar aquel madero sobre mí No, mire el dolor Tu mirada estaba triste en mi aflicción Fui tu abogado Y jamás te vi la espalda Cuando todos te pagaron con traición No, 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 no Ahora te toca a ti mostrarme que me amas Con hecho y no palabras, con obras de un valiente Tendrás que perdonar a los que te maldicen Tendrás que perdonar a los que te maldicen Ignorando lo que dicen, mostrando ser pacientes como yo Y ahora te toca a ti mostrarme que me amas Con hecho y no palabras, con obras de un valiente Tendrás que perdonar a los que te maldicen Ignorando lo que dicen, mostrando ser pacientes como yo Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor